Vida retirada ¡Qué descansada vida, la del que huye el mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado, del sabio moro, en jáspes, sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mí contento, si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas y mortal cuidado. ¡Oh campo! ¡Oh monte! ¡Oh río! ¡Oh secreto seguro delitoso! Roto casi al navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño, vanamente severo, del que la sangre sube, o el dinero. Despiértenme las aves, con su cantar suave no aprendido. No los cuidados graves, de que es siempre seguido, quien al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa, debería acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura, hasta llegar corriéndose a presura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo, y con diversas flores, va esparciendo. El aire el huerto orea, y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea, con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Ténganse su tesoro, los que de un flaco leño se confían. No es mío ver el lloro, de los que desconfían, cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje, y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena, confusa vocería, y la mar enriquecen, a porfía. A mí, una pobrecilla mesa, de amable paz, bien abastada, me baste. Y la vajilla de fino oro labrada, sea de quien la mar, no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando, en sed insaciable, del no durable mando, tendido yo a la sombra, esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado. Puesto el atento oído, al son dulce acordado, del plectro, sabiamente, meneado. Puesto el atento oído, al son dulce acordado, del plectro, sabiamente, meneado.